Ángel, ¿me escuchás? Sí, bien, a tus órdenes, buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. Pues hace unos momentos acabamos de informar que posiblemente en esta aeronave que se desplomó allá en Puebla, IVAM, la gobernadora de la entidad, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador, Rafael Moreno Valle. ¿Tienes alguna información extra sobre este tema? No, solamente lo que han expresado ya algunos medios de comunicación y comunicadores sobre esta terrible noticia. Vamos también a esperar la conferencia de prensa, también organizada por el gobierno de Puebla, pero de confirmarse esta triste noticia, pues evidentemente es una gran pérdida, o sería una gran pérdida para la democracia mexicana. Son dos compañeros, dos políticos destacados que han hecho mucho por su estado y por supuesto es una noticia que nos tiene en shock en estos momentos. Ángel, tú trabajaste de cerca con Rafael Moreno Valle, con el exgobernador de Puebla y también con Marta Erika. En algún momento entendemos que por supuesto el PRD ha tenido muchas alianzas, muchas coaliciones en varios estados de la República para ganar las gubernaturas. Sí, claro, por ejemplo, con Rafael Moreno Valle en el año de 2010 inauguramos una serie de alianzas políticas entre Acción Nacional y el PRD que permitieron que el PRI perdiera varios estados. Hemos trabajado muy de cerca con Marta Erika Alonso también para su campaña a la gubernatura. Estuvimos con ella acompañándola en todo el proceso electoral y en todo el procedimiento jurisdiccional la acompañamos a la sala superior del tribunal donde se pudo respetar la voluntad de los ciudadanos poblanos y por supuesto la acompañamos en su toma de protesta. Yo pude reunirme con ella apenas el viernes pasado para intercambiar algunos puntos de vista sobre el tema de Puebla y pues por supuesto que en el PRD estamos de luto de confirmarse esta noticia que se está dando. Perfecto, Ángel. Ávila, ¿qué es lo que seguiría en estos momentos para Puebla? Hace unos momentos hablamos con Luis Rodolfo Ropesa, consultor político y nos contaba que en el inmediato un gobernador interno y posiblemente en algunos meses convocar a elecciones nuevamente en Puebla. ¿Qué es lo que seguiría? Sí, yo coincido con el analista seguramente habrá elecciones extraordinarias yo lo que espero es que haya mucha responsabilidad y sensibilidad de todos los actores políticos a nivel nacional y en el Estado la circunstancia en Puebla de cómo se desarrolló y los ataques que sufrió nuestra candidata Marta Erika Alonso por parte del candidato de Morena, Luis Miguel Barbosa y la poca colaboración del Congreso del Estado que tomó protestas hace unos meses hacían ríspida esta relación política. Yo creo que tendríamos que dejar de lado este tipo de intereses y de tratar de generar las mejores condiciones políticas para el Estado y eso implica un llamado a la responsabilidad y por supuesto a tener un diálogo permanente con los actores políticos de allá. Perfecto, Ángel Ávila, presidente nacional del PRD. Gracias por esta comunicación para el financiero Bloomberg. Al contrario, Blanca, y no dejar de mencionar nuestra enorme solidaridad con las familias tanto de Rafael Moreno Valle como de Marta Erika Alonso y lo decía hace un rato en mi tweet de confirmarse, digamos, esta caída del helicóptero pues necesitamos que también la autoridad pues haga las investigaciones pertinentes para que los ciudadanos podamos conozcar efectivamente qué pasó, por qué se desplomó esta aeronave, cuáles son las causas y esta investigación pues tiene que darse con mucha celeridad para conocer qué fue lo que pasó y por qué se desplomó esta aeronave. Perfecto, Ángel Ávila, gracias por esta comunicación. Estoy bien, Blanca, hasta luego.